Viernes 4 de diciembre del 2020 y aquí el resumen de la información matutino con lo más destacado del portal de andresesteves.mx y Magastín TV Querétaro. Aquí la información. Para este viernes 4 de diciembre del 2020 tendremos una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 7 grados. El día estará parcialmente nublado. El Teatro Querétaro está de luto por el fallecimiento de Francisco Miguel Rabel Fernández, conocido en el mundo artístico como Paco Rabel, una gran institución del teatro en el estado de Querétaro. Paco falleció la mañana de este viernes. Descanse en paz. Fue detenido un ex agente de seguridad pública de la Ciudad de México después de cometer robo con violencia en el municipio de Corregidora el pasado miércoles. La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro reiteró su llamado a la población para vacunarse contra la influenza, una medida preventiva, eficaz, segura y gratuita. Los módulos están en Plaza de Armas, Arcada Tienda del Sol y Delegación Santa Rosa Jauregui. Y en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este viernes un decálogo para evitar contagios en la temporada decembrina en la Ciudad de México. 1. Si no se tiene nada verdaderamente importante que hacer, no salgan a la calle. 2. Si se sale a la calle, hay que guardar la sana distancia. 4. Comunicarse por teléfono o videollamada con los seres queridos para evitar visitas. 4. Deberán estar solos los que viven en casa. 5. No hacer fiestas ni reuniones con familiares ni amigos. 6. Si se presentan síntomas como dolor de garganta, cabeza o cuerpo cortado, llamar inmediatamente a la atención médica. 7. Si tienen síntomas, procurar hacerse la prueba. Se están instalando kioscos con estos propósitos en la Ciudad de México y algunos estados. 8. Acudir pronto a la clínica, centro de salud o hospital más cercano para ser atendidos. No esperarse, sobre todo si se padece de alguna enfermedad crónica. 9. Dejar los regalos de Navidad para otro momento. Es momento de regalar afecto, cariño, amor y no compras. 10. El gobierno federal va a ampliar, sobre todo en la Ciudad de México, el número de camas, equipos, enfermeras, doctores, para que a nadie le falte la atención médica especializada y de calidad. Pero reiteró que lo más importante es que no nos enfermemos. Recuerda todas las noticias al momento en nuestro portal andresesteves.mx y también visita nuestras redes sociales Magazine TV Querétaro y andresesteves.mx. Al ratito, el segundo resumen de la información.